Vamos a levantarse y a buscar la captura Vamos a buscar la captura Con el hilerito Cayó, cayó, cayó Aventá, levantá que están asuntados porque está el otro ahí Mira ahí se va el amarillito Vení por acá y nos regalé tan amarillito, eh El amarillito El amarillito ¿Pero dónde voy? Ay, yo pelotudo Ay, no, la atrapé lentito Acá cayó y no me lo cuente Cayó uno, pero está re tranquilo Pero acá se estuvo más atrapado ¿Pero no aparece o no? Acá aparece, esperamos uno, el amarillito Vení por acá, vení Despacito No, acá en el amarillito no apareció nada A ver, si quiero, ¿tenemos uno asegurado? ¿Qué asegurado? ¿Qué asegurado? Yo voy a caer Yo voy a caer bien átranque Yo voy a caer La trampera una etapa no más que cerró, viste Estuvio que hace más trampir para acá el va a cerrar el costado, ¿no? Sí Ese es ahí, ¿puedo decir? Vamos a ver Luego el otro que esta es el número de la pera El pito Es amarillito eh Si Si, se volo quedose sola no mas Se volo Si, aguanta despacito despacito que ahora cuando sale capaz se pega Uy, mi chofera Espacito, espacito. Corre y nada, tira. Mira, ahí abajo lo ve, chingolo. ¿Chingolo es? No lo veo. No lo veo. Ah, ahí, en la tejida, por acá. Por los patitos de acá. Cayó el chillerito. Vamos a la cancha. Sí, chingolo, mira. Ahí se va. Lo agarramos, el chillerito. Ah, ¿lo puedo sacar? Uy, se me quebró el palito, no estaba colgado. ¿Lo puedo sacar? Después hacemos video de cómo lo liberamos. Vale. Ahora vamos a sacarle foto. Toma un amarillo de peda, porque son difíciles de agarrarlo. Chao. A los amarillos difíciles.